Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. A las 9 de la noche terminó la búsqueda que permitió ubicar el cuerpo sin vida de Celso Luis Blanco Arce de 19 años de edad, quien en la tarde de este miércoles se encontraba en compañía de su hermana y un grupo de amigos en la Ciénaga San Silvestre cuando de repente hundió y desapareció. Una vez se registró el hundimiento del joven, sus familiares, amigos y las personas que se encontraban en el balneario comenzaron la búsqueda del cuerpo de Celso Luis Blanco Arce. Luego de varias horas de búsqueda, el joven fue encontrado cerca a la bocatoma de aguas de Barranca Bermeja. Las autoridades hicieron el levantamiento del cadáver y luego fue llevado hasta Medicina Legal. De la víctima de 19 años de edad, enlace noticias, pudo conocer que era amante del fútbol, jugó en las inferiores de Alianza Petrolera a la categoría Sub-15 durante el año 2015 y residía en el barrio Los Alpes, lugar donde es velado su cuerpo para ser despedido por seres queridos y allegados. Pues ayer él que estaba aquí en la casa, estaba aburridito, entonces que dijo que se iba para la Ciénaga a pegarse un baño. ¿Armó paseo? Entonces se fueron y ya estando en la Ciénaga, entonces que se tiraron y a lo que ellos se tiraron, él se tiró adelante y se paró de frente y alzó los brazos y hundió y no salió más. Entonces ya de ahí fue donde ellos comenzaron a buscarlo y que hay que se jugó, que se jugó, que se jugó, búsquelo y búsquelo. Y trajeron la defensa civil, la defensa civil lo estuvo buscando y nada, no lo encontraron por ningún lado. Y de ahí entonces la defensa civil que a las seis de la tarde dijo que se iba, que ya no iban a fregar más ahí, que no sé qué, que hasta hoy a las siete de la mañana. Entonces llegaron los amigos, la gente y eso, y entre ellos los tíos y mis hermanos, pensaron en la búsqueda de la familia con ayuda de los amigos. Entonces el tío de él, que había, estaba por allá buscando leña y de ahí entonces llegó y dijo, no, yo lo busco, yo lo voy a encontrar. Entonces llegó y se tiró y venga, sintió que abajo, ah, pues él le preguntó a la muchacha, a la pelada, que en qué sitio era que él había, que se había hundido. Entonces ella le dijo, allá, allá. Entonces él dijo, ahí está, él tiene que estar ahí en ese mismo sitio. Entonces él llegó y dijo, él está aquí, aquí está. Entonces se hundió y lo tocó y sí, lo amarró del pie. Entonces él, bueno, sí, lo sacaron. Van a tenerla, aquí lo van a velar. Aquí lo van a velar, sí señor.